Gracias, bienvenidos. Nosotros llegamos a este proyecto en el 2014 y llegar a este punto ha demorado. Hemos hecho muchísimo trabajo, muchísima inversión y este es el resultado. Aquí donde están parados básicamente esto va lleno de adoquines. Aquí hay una plaza y ahora voy a explicar un poquito las calles y todo eso. Ahora se escuchan más alto, mejor. ¿Me escuchan bien? Sí, atrás, ahí atrás me escuchan bien, sí? Super. Porta Norte es un master plan community, una comunidad planeada de 263 hectáreas. Para tener un poquito de contexto, eso es básicamente el mismo tamaño de Costa del Este y parecido al tamaño de Santa María, que son los dos master plan communities de la ciudad de Panamá. Y nuestro proyecto, yo siempre lo simplifico diciendo que es como un pueblito europeo en Panamá. ¿Por qué un pueblito europeo? Porque así como Casco Viejo, que tiene una influencia fuerte europea, la esencia del proyecto es la comodidad del peatrón y invitar a la gente, al peatrón a disfrutar los espacios públicos. Entonces, esa es la esencia del proyecto. Activar los espacios públicos, crear comunidad, crear, invitar a gente a la calle. Entonces, digo, en Panamá hay un problema grave en donde se ha perdido, completamente casi, ese enfoque en el peatón. ¿Cuál es la experiencia al caminar en las aceras, al tener sombra? Un urbanismo en espacios públicos adecuado para nuestro clima. El enfoque ha sido meramente el carro y pues este proyecto es una respuesta de decir ok, el carro es importante, claramente, pero pasémoslo a segundo plano. O no pasemos a segundo plano, sino que traigamos la infraestructura peatonal y que acompañe a los carros y escondamos los carros y hagan un esfuerzo grande por quedar lugares amenos para la gente y para que la vida prospere. Entonces, este proyecto es uso mixto para poder crear un proyecto. Esto está prediseñado, está diseñado para que la gente pueda vivir y trabajar y hacer y entretenerse aquí sin tener que moverse. Entonces, por eso, nosotros, o sea, van a haber muchas residencias, van a haber centros comerciales, town center, va a haber una, estamos, bueno, a punto de cerrar una universidad en estos lotes acá y hay muchos, muchos comercios que van a venir, entonces la gente va a poder vivir y trabajar acá y también tener una vida muy, muy activa. Entonces, el uso mixto es súper importante. Siguiente. Nosotros, ¿por qué apostamos acá? O sea, nosotros somos desarrolladores, yo soy desarrollador de bienes raíces, no arquitecto, merodeo de economía, pero pues me encanta la arquitectura porque me parece que un desarrollador tiene que tener un enfoque de diseño, a ver cómo uno puede hacer el mejor diseño para lo que está haciendo. Entonces, yo me meto de cabeza en el aspecto de diseño, porque es súper importante, es la esencia de donde nace todo. Entonces, nosotros vimos el crecimiento de la ciudad de Panamá, vimos que está muy limitada y que el polo de desarrollo de la ciudad deja hacia acá. Acá es donde está viniendo la mayoría del desarrollo porque, pues la ciudad crece, la gente tiene hijos y naturalmente, y si no hay un greenbelt o un área verde donde hay unas limitaciones, la ciudad sigue creciendo. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos es cómo podemos hacer el desarrollo más sostenible posible en este proyecto. Cómo lo podemos hacer que se requiera el mínimo uso de carro, cómo podemos integrar la naturaleza al entorno urbano, y eso, y la conclusión es lo que hemos llevado hoy en día. Bueno, siguiente. Nosotros, bueno, justo aquí, la calle al frente esa, la abrieron hace poco, es la vía Panamá Norte, la cual abre la zona norte del país que conecta al Corredor Norte, que es el Anillo. Aquí todos sabemos, estamos al lado del Club de Golf de Panamá. Y aquí es un mundo, las cosas que están pasando, esto ya ha sido el área de mayor crecimiento con Brisas al Golf, Paseo del Norte, y acá hay una serie de proyectos que también van a albergar mucho el crecimiento de la ciudad. Siguiente. Los diseñadores del proyecto fue, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Nuevo Urbanismo, que es básicamente el urbanismo que existía en los tiempos de antes, acoplado al día de hoy, el urbanismo antes que existiera el carro, acoplado al día de hoy. La persona que inventó, que fundó el movimiento, y que ha hecho sobre 200 desarrollos desde 1980 y pico, fue la persona que nosotros contratamos para que diseñara el proyecto. Y vinieron 8 arquitectos de diferentes partes del mundo, primordialmente de Estados Unidos, a Panamá, se quedaron en casco viejo, acá hubieron muchos arquitectos, y gente de mercadeo, y de ingeniería, y todo, acompañándolo, haciendo sinergia con esos arquitectos, y fue donde salió el master plan del proyecto. Al final de cuentas, aquí, ¿qué es lo más aspiracional que tenemos en la ciudad de Panamá? Que es donde a la gente le gusta ir a pasear, a tomarse algo, lo que sea, es casco viejo. Pero la gente dice, no, yo viví en casco viejo 6 años, por 6 años, y es raro que casi que ningún panameño viva allá. Es súper raro. Bien puros internacionales que lo aprecian, pero los panameños tienen, no, que no hay estacionamiento, que tienen sus razones, y es el lugar más caro de Panamá, ¿no? También, obviamente. El precio por metro cuadrado es absurdamente caro. Yo era más aquilada. Y entonces, básicamente, Porta Norte agarra esa inspiración, esa aspiración, y dice, vamos a hacer un lugar mucho más económico, vamos a hacerlo con aceras anchas, adaptado para personas con movilidad limitada, y vamos a tratar de hacer algo con mejor infraestructura, adaptada al día de hoy. Así que, dale. Este es el, bueno, no sé si pueden ver bien las pantallas, pero lo que sale a mano izquierda es el masterplan de las 162 hectáreas, hay 100 hectáreas arriba que no salen, que no salen ahí, pero ahí, ahí, ahí pueden ver que hay un centro deportivo, hay, van a ver aquí alrededor de 40 mil personas cuando termine la construcción y la ocupación de todos los, todos los terrenos. A mano derecha pueden ver la fase 1, abajo, que está rodeado de amarillo, eso es donde estamos nosotros ahorita mismo, esta fase, nosotros la estamos entregando en ya un par de meses, o sea, ya vamos a poner todas las luminarias, etcétera. Nosotros hacemos toda la infraestructura, básicamente es como el trabajo en el municipio, y hacemos toda esa infraestructura y vendemos lotes a desarrolladores y tenemos un código de arquitectura. Ese es nuestro modelo de negocio, que es el mismo modelo de negocio como se hizo Costa del Este. Que también nuestra desarrolladora también fue parte de Costa del Este y muchos otros proyectos. Entonces, la médula, la espina borsal del proyecto son los espacios públicos, ya eso ya lo han mencionado. Dale, siguiente, por favor. Esto es un render de un espacio público en la fase 2, eso va a estar como a 150 metros de aquí. Esa es la plaza de los fundadores, son plazas peatonales, peatonales, en donde el edificio llega a la plaza y ahí van a haber barcitos y mesas que permeen a la plaza y te puedes tomar un trago con todos los árboles y todo, ¿no? Entonces, el componente de naturaleza es súper importante y por eso es que estamos haciendo muchas inversiones en torno a la naturaleza, protegiendo todos los causas naturales y básicamente sembrando una cantidad de árbol para que haya sombra en todo el proyecto, para comodidad del peatón, para atraer biodiversidad de animales, para crear rutas verdes para los animales, para atraer pájaros, todo. Esto es una foto del río que está allá atrás, que es un espectáculo, ahí la gracia es hacer senderismo, parques para perros y habilitarlo para disfrutar la naturaleza. Eso en la ciudad no se tiene, es un río que está completamente limpio y va a ser como el primer lugar en Panamá que es peatonal, conectado con la naturaleza, esos son los dos pilares del proyecto. Y por eso le hemos metido mucho énfasis al paisajismo, que es curioso que, bueno, yo también, no soy tuitero, pero soy algo de uso de vez en cuando y ahí, a través de Twitter fue conocí las personalidades de Neftali y de Luis Alfaro. Y fui viendo ahí como que tenían muy buenas ideas, escribían bastantes y, bueno, pues este trabajo es básicamente incorporar un equipo y armar equipos que puedan hacer las cosas bien y hacer las cosas lo mejor que se puede. Y entonces contacté a este Luis, hablamos y fue obvio que era una persona que sabe demasiado y muy admirable y la verdad es que le ha dado un toque al proyecto que va a mejorar y los frutos se van a estar viendo dentro de mucho tiempo. Bueno, ya se pueden ver un poco de los frutos. Es muy bonito cuando uno diseña algo y después lo ve construido en la vida real. Es lo más difícil, pero aquí estamos y pueden ver que aquí ya hemos sembrado toda esta calle y todas las calles, casi que todos los árboles, pusimos la torta en el único lugar que no tenía árboles, curiosamente, ¿no? Dejemos algo puesto más allá, porque allá se ve mucho mejor, pero lo vamos a ver ahora en el tour. Así que, pues, ahora vamos a ver con Luis. Así que gracias por todo el cariño que le has metido en el diseño del proyecto y por favor ilústranos sobre los problemas de Panamá, cómo podemos resolver el mundo. A ver, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias a Henry, a Nestalí y a todo el equipo de Puerta Norte por invitarnos a esta iniciativa. Yo creo que es algo muy importante poder hablar de estos temas que yo como arquitecto egresado de Panamá les puedo decir no son temas que se tocan a profundidad en la universidad, en arquitectura. El urbanismo es algo que nosotros tenemos mucho por desarrollar aún. Tenemos mucho que meterle empeño porque nosotros vamos a seguir viviendo en ciudades, las ciudades van a seguir creciendo y tenemos que aprender a hacer mejores ciudades. Entonces, es sumamente importante, no solo por la calidad de vida de las personas, sino también por el planeta. Bueno, iniciamos con el casco viejo. La ciudad de Panamá empezó, todos sabemos, en Panamá la vieja y tuvieron que mudarla después de la destrucción que vino con el pirata Morgan. Se mudaron a una península que estaba protegida por el Cerro Ancón y por cientos de años la ciudad de Panamá fue una ciudad humana, caminable, densa, de usos mixtos, que es básicamente la definición de ciudades. Entonces, ¿qué sucedió? A principios del siglo XX llegaron una serie de acontecimientos que fueron al mismo tiempo. Vino la independencia de Panamá, inició la construcción del canal, comenzó un desarrollo económico enorme en la ciudad, en el país y especialmente en la ciudad, y adicionalmente se inventó el carro. Entonces, después de miles de años de estar haciendo ciudad de cierta manera, los seres humanos tuvimos la oportunidad de comenzar a tomar decisiones de cómo íbamos a utilizar el suelo de distintas maneras. Y ya no teníamos que hacer ciudad compacta, ya no teníamos que tener esa cercanía porque podíamos poner arquitectura donde quisiéramos, donde nos daba la gana. Y eso fue lo que pasó en Panamá. Comenzamos a crecer la ciudad de manera sin planificación, de manera desordenada, basada en dónde podíamos llegar con el carro, de quiénes eran los dueños de las fincas. Y entonces todo comenzó a crecer en torno al carro y la ciudad perdió su escala humana, su escala peatonal, y con eso se perdieron muchas otras cosas más. Luego llegaron otras cosas como las zonificaciones, que no son planificación. Y, bueno, todos conocemos la ciudad que tenemos hoy día. La ciudad ha crecido en torno a una serie de paradigmas falsos de que en Panamá no se puede caminar por el clima. Sí se puede porque siempre se ha podido, por cientos de años la ciudad de Panamá ha sido caminable y siempre se ha podido caminar por el clima. En Panamá todo el mundo tiene carro, cosa que tampoco es cierta porque la mayor parte de la población, ni de la ciudad ni del país, tiene carro. La ciudad es algo menos del 40%, dependemos del carro. Yo tengo carro, yo utilizo carro, pero la mayor parte de la población no tiene carro. Entonces no podemos hacer una ciudad exclusivamente para los carros. Para poder acceder al transporte público se necesitan espacios para las personas. Entonces eso es algo que nosotros hemos perdido enormemente en la ciudad de Panamá, ya que le hemos dedicado el espacio público, que es el espacio que nos conecta a todos en la ciudad, a los carros. Y bueno, también el otro que no leía, que estaba ahí al final, es que la calle es de los carros, y eso también es totalmente falso. Pero muchos se lo creen, y muchos desarrolladores se lo creen, digamos, la mayoría yo diría, y las normativas que hemos tenido en Panamá históricamente no han ayudado al problema, porque las normativas para hacer ciudad giran en torno a darle privilegios al carro, y eso tiene consecuencias directas en la seguridad humana, en la movilidad de la ciudad, y en muchas otras cosas más. Entonces, lo que tenemos es una ciudad que ha crecido de manera extremadamente desordenada, de manera desigual, podemos decir que de manera poco democrática, porque se le otorga todo el espacio público, que es el espacio que está supuesto a ser de todos, a una pequeña minoría que se puede mover con carro. Y entonces, eso significa que hay un problema de movilidad severo en la ciudad de Panamá, y todos lo hemos experimentado con los tranques, y la solución al tranque no es darle todo el espacio al carro, es tener una variedad de modos de transporte, es tener la ciudad descentralizada, no toda concentrada en un solo centro, y que las actividades económicas estén dispersas a lo largo de todo el territorio de la ciudad, no solo en un solo punto. Entonces, bueno, el espacio público de la ciudad de Panamá es básicamente para carros, aceras. A veces hay, a veces no hay. Casi siempre son de muy mala calidad, son incómodas, son inseguras. Entonces, lo que pasa es que la gente evita utilizar transporte público, y el que pueda comprar un carro lo hace, porque la ciudad está diseñada para que tú te muevas en carro, y lo demás más o menos no importa mucho. Entonces, la creación de las ciudades dispersas, la ciudad de Panamá ha crecido muy desordenadamente, han crecido barreadas a lo largo y ancho de toda la ciudad. La ciudad de Panamá mide 80 kilómetros de un lado a otro, eso es el mismo ancho que la ciudad de Bogotá, pero con una mínima fracción de la población. Entonces, estas personas que viven en barreadas, como estas que vemos en la imagen, van a ser dependientes al carro, porque no tienen de otra, porque no se han hecho lugares en estas barreadas para que ellos puedan ni siquiera comprar los alimentos que necesitan, ni que puedan ir al trabajo, no hay tiendas, no hay espacio público, no hay aceras. Entonces, bueno, aquí hablamos un poco más de la problemática. El tema de que las autoridades han sido más o menos nulas en este tema, en que le han otorgado el espacio sin pensarlo dos veces a los carros y sin reservar ese espacio para las aceras. Entonces, vivimos las consecuencias de esto. Estas imágenes me gusta ponerlas, porque aquí lo que pueden ver es un poco de carros estacionados en las aceras, y un montón de personas caminando por la calzada. Entonces, nosotros tenemos que romper todos esos paradigmas de que en Panamá no se necesitan espacios peatonales y que no se necesitan aceras, y tenemos que hacer aceras y tenemos que hacerlas de cierta manera. No es física nuclear, no es nada complicado, es simplemente que hay ciertas cosas que tenemos que cumplir para que las aceras funcionen y para que nos den el apoyo que necesitamos, ya sea para la movilidad peatonal o para el transporte público. Esta es una imagen de la pirámide invertida de la movilidad, donde lo que te dice es que los que deberían tener la prioridad son los peatones. La infraestructura más eficiente que hay para moverse en la ciudad es la de los peatones. Necesitamos menos espacio para las personas que para los carros. Los carros se mueven de manera muy ineficiente en la ciudad, la infraestructura es más costosa y las personas son vulnerables, son personas. Los peatones son personas simplemente que estamos en el ámbito público de la calle. Entonces, la ciudad la construimos para los seres humanos. Eso tenemos que grabárnoslo en la cabeza, eso es lo más importante de todo. Yo sé que adentro de los carros hay personas también, pero nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros construimos una ciudad, el hábitat que nosotros nos construimos, el ecosistema que nos construimos a nosotros mismos, tenemos que incluir ese espacio tan importante, que es el espacio más importante de la calle de cualquier ciudad, que es el espacio humano de la calle. Entonces, un poco sobre infraestructura verde. La infraestructura verde es la infraestructura que vincula el medio ambiente con la comunidad. Y hay todo tipo de infraestructuras verdes, desde todo lo que se pueden imaginar, desde estacionamientos verdes, cunetas verdes, bioswills. Entonces, yo voy a concentrar lo que vamos a hablar en dos tipos de infraestructura verde, que son las que vamos a ver ahora en la gira aquí en Porta Norte, que son alineaciones de árboles en las aceras y parques, que ambas tienen un impacto en la movilidad de la ciudad y en muchas otras cosas que vamos a ver ahora. Los árboles tienen un montón de beneficios, un montón, y el principal en torno a la movilidad es la sombra que nos ofrecen en las aceras. La idea es que tú debes crear un recorrido que esté protegido para los peatones, que sea lineal y que los peatones tengan protección climática, durante todo el recorrido. Esto no es nada nuevo, esto se utiliza en prácticamente cualquier ciudad del mundo que tiene una estación calurosa. Nosotros tenemos todo el año calor, con más razón debemos pensar en que debemos tener protección climática durante todo el año. Entonces, adicionalmente a eso, absorción de CO2, lo cual es importante para el cambio climático, valorización de propiedades, infiltración de agua al suelo, hay muchos beneficios de tener árboles en ciudades y vamos a seguir hablando sobre la movilidad y la importancia de la sombra. Esta es una foto que yo tomé midiendo la temperatura en dos sitios que no están ni a 10 metros uno del otro, uno debajo del sol y otro debajo de la sombra de los árboles y la diferencia es 5 grados centígrados. Esto ustedes lo pueden repetir, es muy fácil, y lo que significa esto es que si tú puedes reducir la temperatura en las aceras, la gente puede caminar mayores distancias. Entonces las personas van a poder tomar la decisión de, si están más cómodas, poder tomar esa decisión de que van a caminar el transporte público y no tomar el carro. No es como la única opción, sino que tú tienes la opción de caminar también para movilizarte. Entonces, las alineaciones de árboles, básicamente tú repites en forma de línea el recorrido y tú proteges un recorrido completo y entonces le das a los peatones la facilidad de poder movilizarse por el espacio. Esta es una alineación de árboles en Bellavista, esos son unos árboles María. Entonces, esto es una ciudad planificada, es la ciudad de Barcelona. Aquí lo que ven en la imagen son los árboles que están sembrados en la ciudad de Barcelona, solo están viendo los árboles ahí. Entonces lo que pueden ver es que los recorridos están todos protegidos y Barcelona no es una ciudad tan caliente como Panamá todo el año, pero en los meses de verano, como junio, julio, agosto, puede ser más calurosa que Panamá. Entonces ellos tienen que proteger a la población de esto. Entonces, los árboles en la ciudad de Barcelona están sembrados a 7 metros, todos, en el área del ensanche de Barcelona, que es esta gran cuadrícula que ven acá. Y esto es la infraestructura verde de la ciudad que permite que la gente se pueda desplazar al transporte público, a cualquier destino que tengan. Aquí hay un acercamiento de unas cuadras del ensanche de Barcelona y pueden ver árboles ahí por todos lados. Y los árboles son seres vivos, los árboles se mueren, los árboles hay que reemplazarlos a veces. Y es muy importante que esto no es cuestión nada más de sembrar árboles. Hay que sembrar árboles, hay que elegir las especies correctas y hay que darles mantenimiento. Porque esto no es como un bosque que tú siembras los árboles y los dejas ahí y que la naturaleza se encarga. Hasta cierto punto sí lo es, pero hay que dar un mínimo de mantenimiento a los árboles porque cuando tú tienes espacios peatonales, tú tienes que garantizar la seguridad de las personas. Entonces tienes que cortar ramas secas, etc. Y siempre hay que dar mantenimiento a los árboles. Acá ven algunas otras imágenes de Barcelona. Estas las puse aquí porque algunos de estos árboles son nativos de Panamá y rara vez tú los ves sembrados en las calles de Panamá. Pero allá en Europa sí lo siembran. Algunas acarandas que hay algunas aquí que hemos sembrado en Puerta Norte y algunos otros árboles, la Parkinsonia que también es nativa de Panamá. Entonces, la sombra de los árboles no es algo que es nada más para la movilidad, es algo para estar. Las calles no son simplemente para pasar y para ir de un lugar a otro. Las calles también son para estar y las calles tienen una gran variedad de funciones que es necesario contemplarlas porque cuando reducimos la función de la calle nada más a mover carros, perdemos mucho. Perdemos mucho porque son indispensables para muchas cosas que les mencioné antes y para la salud de las personas y eso incluye la salud física y la salud mental de la población. Está comprobado que vivir cerca de árboles no solo es bueno para enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, sino que también los niños que crecen en zonas con árboles tienen un coeficiente intelectual más alto, por ejemplo. Esta es otra ciudad planificada, puse un par de ciudades planificadas aquí para que vean la importancia de que hay que planificar las ciudades desde el principio y no ir haciendo las cosas a la carrera. Por eso es que quise enseñar estas ciudades, esta es Savannah en Georgia, en Estados Unidos, que es una ciudad que tiene una serie de parques y una serie de calles y prácticamente la ciudad entera está llena de árboles frondosos que te permiten movilizarte muy fácilmente y crean ambientes muy agradables y muy hermosos donde la gente es muy feliz viviendo y donde es muy fácil moverse de un lugar a otro. Entonces, estos son algunos ejemplos de fotos que tomé en Savannah. Cada plaza tiene su propia identidad, tiene distintos árboles, tiene distintos tipos de jardinería y esto hace que sea una ciudad muy diversa también. Estas son algunas otras fotos, árboles hermosos y frondosos que perfectamente podríamos tener aquí en Panamá en cualquier plaza que quisiéramos si tuviéramos la visión de dejar algunos de los espacios que le dedicamos a los estacionamientos de los automóviles para tener plazas. Estas no son plazas muy grandes, estas son plazas relativamente pequeñas, pero que están de manera muy cercana la una a los otros y entonces te generan este ambiente que tú estás en una ciudad que es prácticamente un parque donde vive la gente. Las calles también son muy verdes, son como esta arquitectura también de escala muy humana. Una cosa que quiero mencionar de las aceras es que nosotros tendemos a pensar en las aceras como un pavimento en dos dimensiones, como una línea, como un caminito y las aceras son mucho más que eso. Las aceras son espacios de tres dimensiones donde las personas se tienen que desplazar y no nada más es un pavimento que también es muy importante, pero también tú tienes las fachadas de los edificios que te componen ese espacio, tienes los troncos de los árboles que te protegen de los carros, tienes la copa de los árboles, las ramas, las hojas que te protegen del clima, del sol y eso es sumamente importante. Entonces, algunos otros ejemplos, estas son unas fotos en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad hecha en torno a autopistas y al carro, pero tienen aceras muy buenas por toda la ciudad y es una ciudad que tiene muchos centros, entonces, por eso quise presentarla porque me recuerda a Panamá que ha crecido de manera en torno al carro. no sé si pueden ver pero bueno, acá estas son más fotos de Los Ángeles que tienen un arbolado urbano hermoso que lo están transicionando también de una ciudad que es muy famosa por tener palmas, ahora están transicionando y están sembrando árboles de sombra y sembrando menos palmas porque se dieron cuenta de que la importancia de reducir la temperatura en la calle y hacer el entorno de la calle un sitio mucho más confortable. Esto también es en Los Ángeles, en Jacarandas también. Todos estos túneles así peatonales son aceras de Los Ángeles que tú pensarías que no mucha gente camina allá pero la gente se mueve en carro de un centro a otro y por lo general se estacionan y caminan el resto del recorrido que eso es lo que tenemos que hacer. No estamos hablando de que es que hay que hacer ciudades donde todo tiene que ser caminable pero nosotros tenemos que recuperar la proximidad de la ciudad. Las ciudades no son solamente largas distancias sino que también son la proximidad. Tú tienes que poder llegar caminando a la casa del vecino a la tienda a la panadería al supermercado a hacer tus necesidades básicas. Miami es otra ciudad que también está construida en torno al carro y recientemente también están transicionando todo ese poco de palmeras famosas que hacían en la ciudad y están sembrando vegetación que produzca sombra en la calle. Árboles frondosos que hagan de la experiencia peatonal algo mucho más placentero. Estos árboles son nativos en Panamá también son olivos negros que también son nativos allá en Miami muchos de los árboles que nosotros tenemos aquí en Panamá son también nativos allá pero no se usan tanto acá como se utilizan allá. pero podríamos utilizarlos tenemos una gran variedad de tenemos una enorme biodiversidad que nosotros podemos utilizar en nuestras calles y en nuestras ciudades entonces ahora saltamos esto es en Budapest en Hungría la infraestructura verde se utiliza en todas las ciudades que yo he conocido alrededor del mundo de las que yo he conocido que menos utilizan infraestructura verde es Panamá esto es París París también que es una ciudad que es relativamente fría una buena parte del año también en verano necesita proteger a sus peatones entonces tienes infraestructura verde en forma de eliminaciones de árboles allá se utilizan árboles caducifolios que pierden las hojas en invierno y permiten los rayos del sol y calentar a las personas cuando hay épocas frías y recuperan sus hojas en la primavera y protegen a los peatones del sol en los meses calurosos del verano esto también es París París es una ciudad que está aumentando sus árboles su arbolado urbano de manera dramática están sembrando muchos árboles nuevos porque se han dado cuenta que tienen una gran cantidad de beneficios y que es una ciudad que a pesar de que es hermosa y que tiene una rica historia ellos saben que puede seguir mejorando y la pandemia por ejemplo ha servido para que la ciudad de París incluya las bicicletas en la movilidad de la ciudad que antes eso no era así antes era una ciudad muy de carros ahora se han recuperado muchas calles y cada vez hay más personas que se mueven en bicicleta porque estar al aire libre estás protegido de en buena manera de el contagio del virus entonces esto es en Viena un paseo peatonal es una ciudad que también está recuperando muchas de sus áreas que antes estaban dedicadas al automóvil para peatones lo que quería mostrar es que es el mismo patrón que se repite tú tienes que hacer que las sombras de los árboles se toquen se conecten crearle un recorrido lineal a las personas para que ellos puedan ir cómodamente caminando por las aceras entonces aprovecho también para mencionar algunas de las características que deben tener las aceras en cualquier ciudad ya les mencioné un espacio en tres dimensiones tenemos que tener un pavimento continuo sin escalones sin entradas de carros que hagan que los peatones desciendan al nivel de los carros tenemos que tener protección de los vehículos en movimiento puede ser a través de troncos de árboles o carros estacionados en la calle en paralelo siempre y esto es un proyecto de nuevo urbanismo que es Callalá en Guatemala que lo menciono porque Porta Norte también es un proyecto de nuevo urbanismo como mencionó Henry y esto es un proyecto muy exitoso y muy hermoso aunque no incluye tantos árboles pero si es una ciudad densa y compacta y de usos mixtos que es lo que se busca hacer entonces ya entrando específicamente a a Porta Norte esta es una de las primeras imágenes que yo conocí del proyecto y como pueden ver el verde siempre está incluido el verde es una parte importantísima del proyecto porque el verde es fundamental para la movilidad pero también para la belleza y la valorización de la propiedad etcétera estas imágenes no sé si eran de Duany yo creo que sí la anterior esta bueno estas son partes del master plan original de Porta Norte es algo fundamental en Panamá si tú vas a hacer una calle que esté protegida que esté protegida para que los peatones puedan desplazarse cómodamente y que tengas un lugar agradable y no solo un lugar de paso entonces esta foto aquí es el bosque este que vemos acá de Porta Norte es un bosque de río del río María Prieta que es un afluente del río Juan Díaz y aquí lo que nos encontramos es una alta biodiversidad tenemos un bosque consolidado hay muchos árboles mucha vegetación de todo tipo y esto todo se va a conservar y esto todo va a ser parte del proyecto Porta Norte y todas las calles van a estar conectadas de cierta manera a estos espacios entonces lo que vas a tener es una gran integración entre un entorno más natural con un entorno urbano pero que también tiene su componente natural esto es imágenes de la composición florística de estos bosques que están aquí atrás de ustedes hay una enorme cantidad de biodiversidad árboles que se consideraron muchos para sembrar en distintas áreas del proyecto y es una un área de gran vida escénica además no solo ecológica entonces a partir de ahí elegimos una paleta de vegetación que fuimos trabajando con el equipo de Porta Norte y fuimos depurando digamos fuimos haciendo distintas secciones para 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 lograr lo que está buscando Henry y el equipo de Porta Norte y hay tres calles en esta primera fase de Porta Norte esta es la fase 1 de Porta Norte acá de este lado del río y del otro lado del río hay otras fases futuras aquí lo pueden ver nosotros estamos aquí estamos más o menos en esta zona por aquí aquí está la plaza Panamá entonces esto es la primera fase de Porta Norte esto acá es del otro lado del río y son fases futuras nosotros esta es la planta de la primera fase de todos los árboles que se van a sembrar en las calles y en los parques de la primera fase de Porta Norte nosotros como esta es la primera fase hay también un gran componente experimental o sea se eligieron árboles cuidadosamente para las calles pero adicionalmente se sembraron un montón de especies para ir probando para ver cómo les va a los árboles en este entorno en este tipo de suelos con este clima entonces esta es la vía este es el bulevar Panamá que es este que está acá no, miento este es el bulevar Porta Norte que es el que está del otro lado para esta vía nosotros sembramos un árbol que se llama lorito cojo Barbórea que es un árbol nativo de Panamá que es perenifolio o sea que no pierde sus hojas en una época del año las conserva todo el año y produce una sombra hermosa y se mueve de manera muy sugerente con el viento y es un árbol muy importante para el proyecto entonces dejamos unos alcorques que es donde se siembran los árboles de unas buenas dimensiones para evitar problemas de raíces porque estos son árboles que tienen un gran porte entonces hay que tener siempre las precauciones y hay que dar siempre mantenimiento que se pueda dar ramas pueda dar raíces todo este tipo de cosas para no tener problemas a futuro esta es una perspectiva de la misma calle bueno acá saltamos a la Plaza Panamá que es este este parque que está aquí que en estas bueno esta es otra no miento esto no es la Plaza Panamá esto es una isleta que está al principio del del bulevar me confundo con el bulevar Panamá me confundo con los dos bulevares bueno este es el principio del bulevar Panamá y bueno han habido algunos cambios en cuanto a la primera presentación que se hizo de 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 paisajismo y lo que se hace en ver en realidad pero mucho se conserva y mucho es similar esta es la Plaza Panamá esta es la Plaza Panamá que es acá acá son más o menos las mismas especies las que se conservaron pero se sembraron menos árboles y hay algunos árboles más grandes que los que estaban en esta imagen pero lo que se busca es un espacio de alta biodiversidad que sirva como un lugar de encuentro para la comunidad van a haber edificios alrededor de toda la plaza y además es una puerta al paisaje porque de aquí desde este punto tú puedes salir a explorar los bosques del río María Prieta de la quebrada mariposa cruzar al otro lado de la puerta norte o caminar por distintas áreas o subir al mirador del peñón que está acá entonces es un área interesante es un parque que yo pienso que va a ser una parte muy importante del proyecto esta es otra vista de de la Plaza Panamá y algunas secciones de cómo será este espacio o sea como pueden ver esto ahora mismo es principalmente árboles ya después habrá tiempo para arbustos herbáceas y ese tipo de cosas que son de más rápido crecimiento esta es la calle La Unión que es esta que está aquí aquí se sembraron unos árboles que son nativos de Brasil que se llama Clitoria Perchaldiana o Sombreiro que son árboles de sombra muy utilizados en Brasil porque producen una sombra muy profunda y son de rapidísimo crecimiento y crecen en todo tipo de suelos y además tienen una flor muy bonita que está presente casi todo el año entonces algo que se quería en este diseño de calles es que cada calle tuviera su identidad que cada calle tuviera una floración distinta por ejemplo la calle de la vía del boulevard Porta Norte tiene sus loritos que son siempre verdes de un verde caña que filtra de manera muy hermosa la luz en la calle de la unión tiene los sombreros que tienen una flor rosada morada con blanco y el boulevard Panamá tiene un árbol que se llama Peltoforum Terocarpum que se le conoce como llama dorada que también es un árbol hermoso que es un árbol que no es nativo de Panamá pero que se utiliza mucho y es un árbol que está naturalizado y que no presenta ningún riesgo de invasión no tiene ningún potencial de especie invasora entonces es un árbol muy útil para ciudades también porque crece en suelos rocosos crece de manera muy rápida tiene una flora amarilla entonces y tiene un porte bastante importante este árbol entonces decidimos utilizar este árbol porque porque tiene las características que estábamos buscando para darle la identidad al boulevard Panamá y entonces los dos boulevares tienen unas medianas que tienen infraestructura de agua pluvial y sanitaria en el centro entonces lo que se buscaba era poner algunos árboles que no fueran a causar problemas con las raíces a toda esta infraestructura sembramos algunas palmas nativas y también sembramos algunos árboles nativos como la jacaranda copaya que son unos árboles que rara vez se utilizan en jardinería y en paisajismo pero que los pueden ver en el corredor norte o por toda la zona aquí en este río pueden ver un montón ahora mismo no están floreados pero cuando venía para acá en camino en el corredor norte vi varios floreados así que si ven un árbol por ahí floreado con flores moradas intensas muy alto esos son jacarandas copayas son los morados morados y bueno hasta aquí esta parte de la presentación yo no sé si tienes alguna cosa que añadir Henry digo podemos comenzar a sí 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 o sea el componente más importante de las aceras cuando lo mencionaste y algo que teníamos en consideración y fue que todos los árboles tenían que ser perenifolios en las aceras o sea los tres que se escogieron los tres que se escogieron para cada calle son perenifolios perenifolios significa que no se le caen las hojas entonces de esa manera maximizamos la cantidad de sombra que hay durante todo el año para los peatones pero las medianas se usaron para hacer un montón de experimentos y lo que dijo Luis quisiera expandir un poquito en la importancia de la ingeniería en el paisajismo porque en realidad es muy difícil o sea para poder hacer un plan integral de paisajismo hay que comenzar desde la ingeniería entonces ¿qué hay que considerar en la ingeniería? uno que los tubos básicamente todos los sistemas no pueden pasar por debajo de donde van predestinados los árboles eso que pusimos que el acueducto está debajo de la mediana por algunas partes en realidad fue un error y ya no lo vamos a hacer más para que en las medianas sí podamos sembrar también árboles muy muy frondosos así que en las fases futuras eso no va a pasar entonces hay que tener cuidado de tratar de no meter tampoco los sistemas en las aceras sino que tratar de meter la mayoría de los sistemas de ingeniería por la rodadura o sea eso es de suma importancia y que si no se aclara y no se le se le habla con los diseñadores de ingeniería ellos agarran los sistemas y los ponen a propósito o sea los ponen por la mediana y por las aceras porque son más fáciles de reemplazar a futuro pero bueno pues es un balance entre que quieres quieres la mejor arborización o quieres poder cambiar la cosa fácil a futuro y si haces un buen sistema pues casi los cambios no se tienen que hacer entonces y el otro elemento que también limita mucho en la ciudad es tener cables eléctricos soterrados aquí todos los cables eléctricos son soterrados de esa manera la copa de los árboles de verdad va a poder ser gigante y para eso está diseñado de esa manera si lo de los cables eléctricos es algo de suma importancia es uno de los principales motivos por el cual no tenemos tantos árboles en las calles de la ciudad de Panamá y por eso es importante en las áreas ya consolidadas de la ciudad digamos estos proyectos de estorreamiento porque nos van a permitir tener árboles y nos van a permitir mejorar la movilidad de esas zonas de la ciudad algo que también nosotros hicimos es que este este Luis nos dio ahí vieron el catálogo de árboles que teníamos un catálogo bastante grande entonces aquí con Juan Carlos arquitecto junior aquí que trabaja con nosotros en Porta Norte agarramos todos los árboles y hicimos un Excel gigante 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 o sea de todo con todas las todos los criterios etcétera y era una lista de ciento y pico de árboles de ciento diferentes tipos de especies entonces en el momento en la cual escogimos fuimos seleccionando fuimos categorizando en un simple filtro en Excel que ponía el radio de el radio o el diámetro de la copa del árbol entonces íbamos seleccionando los árboles también de acorde obviamente a todos los criterios primordiales que no rompan aceras que sean árboles de calle etcétera etcétera pero el siguiente era que la copa fuese muy ancha para que al final de cuentas de verdad se toquen los carros porque es obvio que para más hace calor entonces hay que diseñar para eso entonces y así y también fuimos haciendo muchos experimentos que van a estar super cool a futuro que hicimos en la vía Panamá Norte ahí al final vamos a sembrar lo que se llama lo que le llamamos el paseo de los gigantes que son básicamente los árboles más grandes de Panamá los más altos de Panamá y y muchos van a demorar una eternidad en crecer pero bueno aquí estamos apostando a largo plazo y probablemente lo veremos si llegamos a vivir muchas décadas lo veremos en mucho tiempo pero o sea aquí las visiones las estamos haciendo muy muy a largo plazo y son cosas que van a ver otro elemento aquí al lado del río es que también vamos a estamos haciendo lo que se llama el paseo de las frutas y en el paseo de las frutas estamos agarrando todas las frutas de Panamá básicamente todas las frutas que crecen en árboles en Panamá y las estamos sembrando aquí en el proyecto literalmente fue hasta una búsqueda en Google y había frutas que ni reconocíamos y vamos a meterla vamos a hacer el experimento porque y entonces tanto con ese tema del paseo de las frutas como todo el experimento que estamos haciendo en las medianas en las medianas estamos poniendo una biodiversidad de árboles muy importante la gracia de eso es también hacer un proyecto que a futuro la gente pueda agarrar cualquier especie aquí que sea como básicamente un showroom de semillas y la gente pueda propagar las semillas y crecer árboles tanto en su jardín o se lo lleve para donde quiera entonces como y que también la gente cuando vaya caminando agarre las frutas lo que sea y se las coma y se las lleve o lo que sea y que la gente interactúe con la naturaleza porque al final de cuentas hemos interactuado con la naturaleza por toda nuestra evolución y últimamente en la evolución no hemos interactuado con la naturaleza y eso tenemos que crear espacios para poder interactuar mucho más con ella lo que dijo Henry es muy importante en cuanto a que las ciudades son a largo plazo Porta Norte es a largo plazo pero usualmente lo que se hace en la ciudad de Panamá no necesariamente está pensado para ser a largo plazo las ciudades y muy bien particularmente la ciudad de Panamá está en crecimiento está en crecimiento y va a seguir creciendo hasta el año 2050 por lo menos entonces nosotros tenemos que aprender a ser bien ciudad porque si nosotros pensamos en que vamos a ser una ciudad en la que cada persona que vive en esta ciudad va a tener un carro vamos a tener un problema muy grande cuando lleguemos al 2050 entonces es siempre importante pensar que las ciudades son a futuro no son nada más para verlas o como un proyecto que tú vas a vender y ya está las ciudades son para que la gente las evite por siglos entonces eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta cuando vamos a proyectar ciudad y también algo que se me había olvidado mencionar antes y que Luis lo está hablando del aspecto de que la gente esté en las calles y las aceras y todo esto de inclusividad es que en Panamá hay un problema y es que como el espacio urbano no está habilitado hay grupos marginalizados de nuestra sociedad que son las personas con movilidad limitada los niños menores de 15 años 14 años 16 años que básicamente no pueden caminar por ninguna parte pero si vas a cualquier ciudad europea caminan por todas partes a la escuela donde sea y las personas mayores bastante mayores que ya no pueden caminar bien pues Porta Norte está habilitado para poder darle independencia a todos esos grupos y que las madres y los padres puedan pasear a sus niños con coche y todo está habilitado con rampas con aceras grandes va a tener ya tiene la cicloruta ahora la vamos a ver también ya está construida y también hay una hay una parada de bus en todas las fases la parada de bus en Avenida La Unión está como a 150 metros de aquí ya está construida la misma bahía donde se para el bus y en todas las fases hay eso entonces de esa manera cuando tú llegas a este proyecto era lo que decía Luis que era como los ángeles cuando tú llegas aquí ya no tienes que usar más tu carro o sea te puedes movilizar en scooter en patines caminando en carro también o sea obviamente pero desincentivamos el uso del carro entonces algo que también me gustaría transmitir es que la escala humana para mí yo lo simplifico como es como la planta baja la planta baja donde tú vas caminando en la calle es el elemento más importante para el peatón en los espacios públicos y qué significa ese elemento significa que esté protegido que tenga edificios o plantas bajas de residencias o de oficinas o de lo que sea justo adyacente y que no sean carros ese cambio entre edificio aquí mismo acera árbol son como que los ingredientes es la materia prima para crear un buen urbanismo para el peatón si uno tiene esos tres elementos una buena acera un buen árbol o sea edificio acera árbol ganaste y nada más tratar de hacer las aceras lo más continuas posible que los carros cuando los carros entran a los edificios no que no hacerlo recto desde la rodadora sino que él tenga que subir a la acera porque el peatón es el importante entonces porque el peatón tiene que bajar no que el carro suba que ellos hagan el trabajo el peatón tiene que tener su seguridad entonces y todos los árboles y todo eso también ayudan al tema de la seguridad y todo el peatón